Dejándole un mensaje a la familia universitaria este fin de semana, un mensaje de reflexión que entendamos nosotros que somos unos servidores públicos y servimos a la juventud dominicana más vulnerable. Vamos a ponernos de acuerdo, nosotros vamos a, estamos ofreciendo el 5% porque es haciendo grandes sacrificios en la universidad y luego continuamos el diálogo y la concertación. Por eso hago un llamado a los profesores, a su conciencia, que sé que quieren apoyar la juventud y la universidad. Cuidemos esta academia, trabajemos para nuestra academia y vamos seguros a ponernos de acuerdo. Estoy abierta totalmente a lo que es el diálogo, la concertación es lo que puedo ofrecer y reiterar que mi oferta del 5% que tiene un monto de 35.575.000 es para este mes. Pero vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a tratar de que esta universidad sea un solo pensamiento académico y un solo cuerpo.